Disfruta del concurso Fincas Culturales. En Medellín volveremos a florecer. Descríbeme las hortencias. A las hortencias yo les debo mi casa, que yo ya me organizé, tengo dos hijos. Y con las hortencias hice mi casa, entonces el significado es valiosísimo. Lo otro es que para mí son bombillitos en la noche, porque usted aquí hay una luna llena. La familia es parte fundamental de esa vida bonita que tiene uno en el campo. Bienvenidos a Casa Loma, me presento a mi hermana, a mi mamá. ¿Cómo estás? Hola, bienvenido. Carolina, un placer. ¿Cómo estás? Silvana. Y a mi buena hélare, Víctor Ortiz, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Mi señora. ¿Por qué? Miren, a mi señora. Sí. Apenas ha llegado, a mi señora. Esta es una casa de alrededor de 10, 120 años. Es una casa hecha en Tapia. Mi mamá nos hacía, digamos, los cargondillos a todos los días aquí, ¿verdad? Una de las casas es esta, donde hacemos dos o tres tertulias con gente de la región. Entonces, ¿qué hacemos? Proponemos un tema, digamos, vamos para la Casa de Alba. ¿Qué tema vamos a tocar ese día allá? Todo el mundo trae cosas diferentes. Por ejemplo, yo tengo para mostrarles esto. Tenemos las herramientas con que hacían las puertas de golpe, con el barreno. Hay diferentes medidas de barreno. Entonces, con esto hacían los huecos para acabar las puertas en los postes. Entonces, teníamos la chuela. Con esta chuela se hacían los pilones para pilar la mazamorra. ¿Cómo estás? Yo regreso. ¿Me vas a invitar? ¿Y vas a invitar a toda esa gente que está ahí? Todos. Y es que yo quisiera que la ciudad entera, y no la ciudad, el mundo entero, supiera que en Alta Vista hay este espacio de historia, memoria y patrimonio. Entonces, empezamos a recoger los objetos que hicieron parte de ese pasado de nuestras familias fundadoras del corregimiento. Saqué lo primero que eran los room play, las planchas, que eran de mi abuela y de mi madre, y con esas inicié. Ellas han recuperado esta historia. Entonces, vale la pena entrarlas en esta participación de Tierra Amada en el concurso de la finca cultural. Mejor dicho, de seis a seis éramos en la quebrada, y como decían las compañeras acá, la ropa blanca era lo primerito que teníamos que lavar. Cuando ellas estaban enjuagando las camisas de los doctores, ya tenían el almidón listo para los puños y para los cuellos. A mí me tocó desde muy pequeña, lavar en la quebrada, con mi mamá. Muy bien, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. ¿Cómo está? Mucho gusto, Silvana. Manuel, ¿cómo les va ustedes? Muchas gracias. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien, de verdad. Muy contentos por poderlos, poder recibir y mostrarles la iniciativa. Tengo alrededor de unas 70 bicicletas. La idea es no solo yo tenerlas aquí, sino como estas bicicletas también hacen parte para los de San Antonio, la ciudad. Joan, listo mismo, cuídete. Gracias, pues, hasta luego. Hasta luego. Porque así ha sido. ¿Cómo desde esto apoyamos la movilidad, el medio ambiente? En el cicloturismo soy como desistido negro de promover esa modalidad, de viajar en bicicleta, en grupos. Y se vienen en bicicleta 6, 7 meses hasta aquí, para terminar el viaje en Colombia, en Medellín, en la casa ciclista. Y llegué aquí a la casa del ciclista, este, por medio de, así de cicloviajeros que uno va conociendo en el camino, me recomendaron.